bienvenidos a su canal mayra león cómo están cómo se encuentran gracias por acompañarme una vez más quieren trabajar conmigo pues vamos a trabajar en el vídeo pasado recuerdan que hicimos estas florecitas les gustó mucho la tiarita la diadema pues muchísimas gracias miren este estilo de floresta está muy muy bonito vamos a trabajarla también en otra ocasión ahorita no ok vamos a hacer esta florecita pero un poquito más grande vamos a hacer ahora una tiarita para recién nacida y pues para que tengan ustedes ideas de cómo la pueden utilizar este petalito está un poco más grande también vamos a realizar estas hojitas chiquitas que tenemos aquí ok este esta pieza mide un aproximado de 5 centímetros el listón satín de una sola cara para hacer las hojitas y para hacer la florecita más grandecita si ustedes así la quisieran estamos ocupando 8.5 centímetros es listón satín de una sola cara ya lo saben que trabajo listón satín de una cara al igual puedo trabajar de dos caras o con tela si no encontrarán ustedes este listón ok solo vamos a redondear las orillas vamos a ocupar el mechero y ese es el lado brilloso y este es el lado opaco voy a quemar por el lado opaco y así hasta que baje de un lado hacia el otro y listo que baje muy muy bien muchas veces en el centro se le forma como una hindi dura y pues está bien ya le da una forma muy bonita a la flor distinta ok yo aquí tengo adelantados unos pétalos voy a hacer la hojita nada más vamos a cortarte de la punta o de la mitad y así hacemos una hoja común sencilla y ya nada más es sellar esta hoja la estoy haciendo así de chiquita porque como les digo es para una nena pues chiquita no ocupamos listón más ancho para que no se ve exagerada solo le hacemos unos pliegues hacia abajo y listo y marcamos ya nos quedan así las nervaduras calentamos hacemos como si fuéramos a romper la tela así de un lado hacia el otro y nos queda así ya si ustedes quisieran marcar más entonces sólo calientan en el centro y pues así les van a quedar las nervaduras más marcadas yo así la ocupo nada más también vamos a estar ocupando billes elástico 30 centímetros y esta pieza que aproximadamente mide 6 centímetros de largo por 5 de ancho ok bueno vamos a terminar de hacer la florecita que les había pedido de esta estoy ocupando 8 pétalos ok nada más 8 pétalos para que ustedes vean cómo se puede hacer más grande cita ya la dobló solo doblamos y doblamos esta flor es muy típica ya saben que siempre la mayor parte del tiempo la hago porque aparte que está muy bonita es muy fácil de hacer y vamos a hacer lo mismo las otras florecitas las hice con el listón 2.3 centímetros y pues estas es del listón del número 4 de igual manera en la cajita de información en la pestañita les voy a dejar las medidas la cantidad y el número de piezas que el número de listón perdón como ven sencilla fácil un poco material y muy bonita dijeron aquí en en mi rancho tienen las 3b buena bonita y barata ok ya aquí por ejemplo es es decisión de ustedes si le quieren colocar lo que viene siendo un centro pistilos así como le hicimos en el en el vídeo pasado en el vídeo pasado nada más utilice puros pistilos ya que tengo mis 3 piezas son 2 4 6 8 piezas el izquierdo va a ir arriba del derecho ok y hacemos lo mismo aquí las esquinitas muy importante vamos a jalar todo completo a mí siempre me gusta sacar el hilo por fuera pero en esta ocasión así la oveja solo voy a cortar aquí miren queda súper súper bonita voy a jalarla toda y aquí vamos a pasar me piqué vamos a pasar costura de estas agujas yo siempre digo que estas agujas se meten hasta el tuétano porque están bien delgadita bueno así ya la vamos a rematar ya saben no ok ya depende ustedes lo que le quieran colocar un centrito o pistilos ok ok la forma de hacerla ay me piqué bien feo bueno aquí vamos a colocar lo que viene siendo nuestra bies le colocamos aquí así y acá también como les dije son 30 centímetros de bies elástico igual si quieren colocarle lo que vienen siendo las mallitas skinny creo que se llaman está súper bien aquí le voy a estar colocando las hojitas aquí en esta esquinita también va a ser una en cada esquina ok acá se miran muy bonitas poquito silicón no ocupamos tanto y asegurándonos que nos quede muy bonita ok así ahora ya que la tenemos así las cuatro piezas vamos a agarrar yo voy a agarrar una amarilla una beige y una roja o una doradita pero me gusta más la roja ok así entonces vamos a colocarla en el medio bueno casi en el medio van a ser tres son dos tres así bien pegaditas así para que nos queden pues muy bonitas ok entonces aquí le voy a colocar silicón y la acuesto o la planto ahí como ustedes quieran llamarle otro poco acá y otro acá listo apretamos súper bien para que quede bien 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 pegadito de igual manera aquí en esto que sale sobresale por aquí le podemos colocar pistilos o le podemos colocar algunos algunas piedritas lo que ustedes le quieran colocar ahorita voy a buscar una para colocársela tengo estas piezas aquí miren solo se engarzan un alambrito se mete y ya se acomoda aquí y ya solo pues se da vueltitas y listo que nos quede parejo aquí tengo estas piecitas también que se ven muy bonitas entonces solo se las colocamos aquí también le pueden retirar un exceso si gustan le pueden poner with pure un trocito nada más se lo pueden encajar ahí y listo le voy a poner un pedacito aquí silicón hago un pequeño patolito y lo introduzco ahí y listo se ve bonito y le podemos colocar las piezas estas que les digo aquí solo le vamos a poner un poquito más de silicón en ambos lados para que pegue muy muy bien aquí así y pues miren se ve súper bonito hace la diferencia de igual manera estas piezas se las podemos colocar acá doblando el bastoncito y otra por acá ahorita se las voy a pegar que tal les gustó para que vean que se puede realizar muchas cosas con estas florecitas chiquitas infinidad de cositas bonitas espero que les haya gustado mucho lo pongan en práctica gracias por mi parte es todo soy Mayra León soy de Mazatlán Sinaloa hasta la próxima bye bye like, comparte y suscríbete y suscríbete y suscríbete